Hola Mimi, ¿cómo estás? Bien o mal. No quieres que atrever, ¿no? Estás alejando tu carita. ¡Ay! ¡No Mimi! El pollito solito, buscando a su mamá. Oye pollito, ¿dónde estás? ¡Ay! El pollito solito, buscando a su mamita. Y ahora hay que ver a los gatitos. No sé dónde están, porque estaban caminando esta mañana. Pero no los encuentro en su camita. Estoy preocupada. Muy, pero que muy preocupada. Voy a ver. Por la última vez que le vi, saben aquí. Aquí hay algo moviéndose. Acerco... Son pollitos. Y tú, gallina sin cola. Mi cutu. Y tú... ¿Sabes algo de la desaparición de mis gatitos? ¿Sabes algo? Dime. No sabe nada. No sé. No me digas que se matieron por ese hueco. Se metieron por ese hueco. Si no se estuvieran saliendo por este hueco. Ah, es verdad. No están creo. Uy, acércalo más. Sí, amada. No se puede. Ya, solo acércalo más. Ya. No hay nada. El único lugar que no revisé... Sí revisé. Pero... ¡Ay! Que mi pie... Se va a atorar. Bien, listo. Por aquí. Siempre están por aquí. Jugando, correteando. ¿Y si uno está debajo de esa bolsa? ¡Auchi! ¡Auchi! Aquí está la gallina. Oye, tú. ¿Sabes algo? ¡Dime! Dime si no te hago cargo de gallina. Dime. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? No sabes nada. No sabe nada. Es que no sabe nada. Busqué su camita, pero... No sé si están. ¿Por qué? Porque yo cuando he buscado... ¡Ay! No estaban. Están un poco preocupadas. Porque a veces se entran ahí y no pueden escapar. Además, además, ahí pueden... Se puede aplastar porque esto se mueve mucho. Esto, esta jaulita, que es para mis gatitos, se mueve mucho, se va muy para abajo y pienso que están muertos. Vamos a buscarlos. Bien. Que sé, Carlos. No hay nada. Tengo mucho. Mimi, ¿tú sabes dónde están sus gatitos? Ellos nuestros se ponen así. Dime que sí están. No se ve. Escuché un miau. Escuché un miaucito. Mira, aquí está un gatito. Tú estamos aquí todo el tiempo. No estaba, dice. Amo, vi su cabeza diciendo que no. Venga, gatitos. Gatitos, salgan, pues. Disculpen, pero voy a hacer un corte. Aquí está. ¿A quién estás buscando, gatito? ¿A tu hermanito? Qué bonito eres. ¡Ay! Quisiera algo que sostuviera mi cámara. ¿No, gatito? Para cariñarte. Dice que Salvador, no ves en ese video, mi primo Salvador, está titulado así, dijo que va a aparecer en mis videos. Pero esta vez no apareció. Es que está siendo su tarea yo también, pero no me gusta hacerla. Así que este gatito me obligó a venir. ¿No? Ay, no sé. No te ves, gatito. Pinche pobre. G. G. G, gatito. G. G. A ver. ¿Los pueden ver? ¿Cuántos hay? ¿Están haciendo? Oigan. ¿Están haciendo sus cositas o están peleando? Díganme. Por fin, se sostiene la cámara. Yo no debo agarrar la cámara. Cámara rápida. Shh. Cámara rápida. ¿Y qué pasó? Ya listo. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, gatito! ¡Viene, mire! Este gatito va a bajar. Ya saben bajar estos gatitos, ¿ve? ¡Uy! Ya que bajan... ¡Ay, no, no! ¡No, no! La gallina te va a picotear y yo no sé. Te va a picotear en tu ojo. Picotea en tu ojo. ¡Ay! No puedes ir por ahí, pero no por el otro lado. ¡Vamos a ver la cámara! ¡Me va a picotear! ¡Voy a salvar a mi gatito! ¡Aunque me picotea la gallina! ¡Ve! ¡Sal, gatito! ¡Ay! Ya no hay ningún gatito de slam. Este gatito es muy treposo, ¿ok? ¡Y ahorita! ¡Gracias!